Es Laura Vidales, Sismod Records con Alejandra Reyes Purchase your tracks today Gia, estilo callejero creo Sismod Records produce He estado viendo todo lo que está pasando en el rap Desde que no estoy tan montada se quieren aborazar Están locos yo creo que piensan que me van a sacar Pero mi apoyo yo ahí lo tengo y nadie lo puede evitar ¿Ves? Como me monto en el beat, como le meto al free Como soy una completa en sí, me quieren sacar de aquí No saben con quién se topan Yo soy la reina del rap, aunque otras igual se apodan Pero no es lo mismo, checa tú el estilo que provocan Yo vengo desde lo bajo y eso consta al que conozca El estilo que yo poseo nadie podrá conseguirlo Porque me ha costado mucho mantenerlo y aquí sigo Tengo muchas metas por lograr y las cumpliré Cualquier cosa que se cruce juro que las quitaré Tengo muchas cosas por lograr y las cumpliré Cualquier cosa que se cruce juro que las quitaré Ya llegó el flow que tantos pedían Seguimos haciendo música pa' la vida Rifando como siempre con las reyes en el micro No quieran tumbarnos si no saben cómo andamos Ya llegó el flow que tantos pedían Seguimos haciendo música pa' la vida Rifando como siempre con las reyes en el micro No quieran tumbarnos si no saben cómo andamos Sigan tirando es lo que me motiva Seguir avanzando en mi día con día La envidia es la que sale sobrando Y el envidioso nada más está quemando Andan hablando y andan criticando Lo que ellos no saben es que yo traigo el mando Ando con Laura Vidal es Nosotras somos fuego así que no quiera quemarse Andese con mucho cuidado Que si se lo digo es porque no estoy jugando Te cocino a fuego lento Yo tengo el talento y te lo demuestro Y no se quiera comparar en papel Que ya estamos en otro nivel Hay un chingo de rapera ladrándome todo el día Yo sé que le arde y que usted me tiene envidia Yo diría que se quieren comparar Pero no tienen talento para poder mostrar Yo te puedo demostrar que tengo capacidad De poder escribir esto y mucho más carnal Se quiera comparar en papel Que ya estamos en otro nivel Se quiera comparar en papel Que ya estamos en otro nivel Ya llegó el flow que tantos pedían Seguimos haciendo música pa' la vida Rifando como siempre con las reyes en el micro No quieran toparnos si no saben cómo andamos Ya llegó el flow que tantos pedían Seguimos haciendo música pa' la vida Rifando como siempre con las reyes en el micro No quieran toparnos si no saben cómo andamos